Cuando estés a mi lado y estés sola conmigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Une tu amor y al mío, estrellame en tus brazos y escucha los latidos de mi fiel corazón. Cuando estés a mi lado y estés sola conmigo, las cosas que te digo no repitas jamás por compasión. Une tu amor y al mío, estrellame en tus brazos y escucha los latidos de mi fiel corazón. Une tu amor y al mío, estrellame en tus brazos y escucha los latidos de mi fiel corazón. Cuando estés sola conmigo, las cosas que te digo no repitas jamás por compasión. Une tu amor y al mío, estrellame en tus brazos y escucha los latidos de mi fiel corazón. Amén. 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 Amén.